Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el exdirector de Ferrari, Tavoni y como dice el mismo acá, la clave del futuro del equipo es Fetel bueno, el italiano quien fue máximo responsable del equipo de Maranello entre los años 1958 y 1961 cree que los cambios en la directiva serán en vano si no está concentrado el alemán y bueno, así cree Romolo Tavoni, director de la escudería Ferrari en Fórmula 1 entre 1958 y el 68 cree que Sebastián Fetel es la clave del futuro del equipo italiano y no los cambios en la cúpula directiva tras la sustitución de Mauricio Arribavene por Mattia Binotto y bueno, el italiano recordemos se fue de Ferrari en el año 1961 después de diferencias con el presidente de aquel entonces, Senso Ferrari, quien era el fundador también así que conoce muy bien los conflictos que pueden ocurrir dentro de un equipo y pero Tavoni asegura que el cambio en la dirección no será lo que influya en la evolución de la escudería sino lo que va a influir en la concentración del piloto alemán y bueno, Fetel también debe poner de su parte porque si no hace bien las cosas como lo que pasó el año pasado podría estar fuera de Ferrari y bueno, espero que, espero, yo confío en Fetel, como Tifosi yo confío en Fetel en que haga las cosas bien, que esté concentrado y también confío en Ferrari para que también haga las cosas bien, que no cometa errores como los que cometieron ambos la pasada temporada y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chao y además les deseo suerte a Ferrari y a Fetel en la Fórmula 1 para que no suelten de una vez por todas la punta del campeonato tanto de pilotos como de constructores y adiós, Camifuera, chao